Si el amor de tu vida supiera hablar, diría que el color de tu cabello es increíble. Garnier Nutris, la primera tintura en máscara que da color y nutre al mismo tiempo. Con concentrado de aceite de frutas, Garnier Nutris nutre el cabello y lo deja suave, brillante, con un color hermoso y duradero, con perfecta cobertura de canas. Ah, y si él supiera hablar, diría que eres la más linda del mundo. Garnier Nutris, la primera tintura en máscara. Garnier. Garnier Nutris.